Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, le invitamos para que se quede con nosotros porque tenemos noticias, vamos a enlazarnos en este momento con Hugo Encinas, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Adelante, Hugo. Gracias, buenos días, estoy en el doctor Miguel Alemán en este momento en una gira de trabajo que realiza la gobernadora Claudia Pavlovich Ariano y el alcalde municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. La intención es supervisar las obras que se están revisando de ayuda de la población, ya la gobernadora estuvo en una escena primaria, la Fernando Enríquez Enríquez, que es turno matutino, y la Amado Nervo, turno vespertino. En este momento se ubica en el bulevar Emiliano Zapata de este poblado, en donde se están iniciando acciones de recarpeteo, de tapar baches, la gobernadora está supervisando este tipo de actividades en este momento, y más tarde tendrá un encuentro con población pues más vulnerable, afectada por lo que dejó eh Newton en su paso por esta comunidad, incluida la entrega de materiales de construcción, de espetos, y otro tipo de ayuda, es lo que podemos reportar al momento, la gobernadora estará aquí, pues hasta que termine lo lo que se le haya estado solicitando, cual toda la población está abordando, presentando problemática, y bueno, pues estaremos atentos. Aparte, pues ya en Sonora, Newton se encuentra en etapa de alejamiento, por lo que la coordinación nacional de protección civil declara concluido este estado de alerta en la entidad, se estima que esta baja presión del remanente de Newton se desplace al norte y noroeste de Sonora, por lo que se esperan lluvias de poca consideración según el servicio meteorológico nacional, el coordinador general de la unidad de protección civil dio a conocer que este fenómeno dejó acumulados de lluvia de hasta noventa y nueve milímetros en el caso de Guaymas, ochenta en el caso de Empalme, Obregón, cuarenta y un milímetros, y el norte de Hermosillo, sesenta y un milímetros, afortunadamente con un saldo blanco para la entidad. Al momento de las noticias aquí en Radio Sonora, la invitamos para que siga con Natalie Montaño, volvemos con más dentro de una hora.